Soy Mariana Ronca, soy de Venezuela y tengo 8 años viviendo en Portugal. Bueno, la persona que me contactó se llama Jane Tavares, es mi amiga, y yo vi que ella estaba haciendo algo diferente y le pregunté, quiero que me digas qué es lo que estás haciendo. Me comentó de la oportunidad, al principio no la entendía, estaba un poco escéptica, pero al final, aquí estoy. Soy comerciante, tengo una heladería, aparte de eso soy youtuber, tengo un canal de cocina que se llama Kika Pimienta, y esas dos actividades las puedo compaginar perfectamente con Inclus. Lo que más me gusta de Inclus es la cantidad de personas que conozco y que forman parte de mi vida y que pasaron de ser desconocidos a amigos y ahora son prácticamente mi familia, aparte que puedo tener mucho más tiempo libre para compartir en familia. Inclus ha mejorado mi vida en la parte económica, ya que puedo generar un ingreso extra y además el tiempo que le puedo dedicar a mi familia. Si estás escéptico o tienes alguna duda de entrar en negocio, te digo que yo estaba exactamente en el mismo lugar donde estás tú. La única diferencia es que yo quise tomar una decisión para cambiar mi vida y lo que buscaba en ella. Así que te invito a que te unas a este club de viajes y cambies tu vida.